Desde la Secretaría de Droga van a hacer entrega de material de los dos programas que están en vigencia, que es el Quiero Ser y el Espejo Mágico. Así que por eso es esta actividad en el marco de un seminario también. ¿Esto sirve para que la gente conozca un poco acerca del trabajo que se hace por la prevención de las adicciones? Sí, sí, básicamente los que hoy van a participar son referentes de cada institución de la ciudad de San Salvador, porque después se hace en el interior, y con la entrega de material de estos dos programas, que ya se vienen desarrollando y que ahora en este momento es la entrega de materiales y darle las pautas para la continuidad del trabajo preventivo. Bueno, esta es una convocatoria que tiene una doble finalidad, ¿no es cierto? Primero que las 32, 33 escuelas secundarias de Capital realicen junto al licenciado Mansur un trabajo donde lo único que uno hace es actualizar conceptos sobre la prevención de adicciones y enriquecer la formación que desde años vienen teniendo todos los docentes, tanto del nivel primario como secundario. Pero vamos a aprovechar la convocatoria porque el 26 de junio es un día emblemático para todo lo que significa la prevención de adicciones y el consumo ilegal, ¿no es cierto?, de sustancias prohibidas. Y de una reunión que mantuvimos con el señor obispo, él fue de la idea, de él es el mérito, hemos decidido que con un programa que él va a realizar, el 26 a la tarde, en las adyacencias de la plaza principal, cerca de la catedral, va a haber toda una movida donde va a colaborar la comunidad, van a convocar los laicos que el señor obispo convoque y que pertenezcan a la organización de la iglesia, va a colaborar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, quizás también se agregue la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Prevención de Adicciones.